My Nienis Rrrrrrr La tropa no me ve con varillas pelé La tropa está sumando papeles Y buscando las rutas Pasa que te arrastran de Kilo y de L Todas las tropas están Tan chillin Todas las cuadras están Tan chillin Todos los guetos están Tan chillin Y los menores están Tan chillin Me mata o te mato Y esa es la mola Mueran perras Y si se pregunta cómo lo tiramos Más punta y plena Me mata o te mato Y esa es la mola Mueran perras Y si se pregunta cómo lo tiramos Más punta y plena Cuando se sienten high Porque andan en stand-by Envidian a la máxima que andamos to fly Si tú no copias máxima Le tumbamos la señal del wifi Si quieres sentirte funny bueno prende y drop funny Si tú estás despechao es con cerrula azul crony Si tú sufres de funny bueno el papel que es el ácido O un té de marihuana pa problemas orgánicos Wow Yo quemo en pura y mota Y el gobierno Éxito y surfuro Pero los dragones estamos adelantao Dile pues Como en la droga cambiao En los ochenta era la perpetua andaban empefao En el noventa era la nieve y estaban volao El perdón en el dos mil y todos estaban chocao Ahora la nota se subió Papelito y pastillas Todas las tropas están Tan chilling Todas las cuadras están Tan chilling Todos los ghettos están Tan chilling Y los menores están Tan chilling Me mata o te mato Y es en la moda Mueran Perras Y si se preguntan como lo tiramos Azulta y plena Me mata o te mato Y es en la moda Mueran Perras Y si se preguntan como lo tiramos Azulta y plena En el sistema se mueve la Burger King And la NFL y también están las Roy's Roy Conالم La calle es hermética El pegón pasó una droga prehistérica Romanes intoxicales con estética Alucinógenas y drogas sintéticas Confetti, fiesta el niño Rompieron la piñata Y buscó pastillita en el piso Confetti, fiesta el niño Rompieron la piñata Y buscó pastillita en el piso BOSQUITO DE LYRIC Y ODIGRE PANAMA MUSIC Una sola KILAMANJARO ES QUIEREN CRUIS MÁXIMA BANDERA Fiesta una mala hace la oligarquía en pleno, el estado mayor loco En tu bosque la botate con Jemí le suelta en dos Puro tiempo le llaman sopós Si tienes tu cañón tira dos Se te olvidaron algunos guetos Y te lo va a decir el camaleón sopós El BAM, Vaticano, Chorrillito, Newton Fuente Roo, San José, Sinaí Y el hueco lo quemao Santa Marta, Brooklyn, Sito, Purunga Villanovo, Don Bosco, el porvenir Todavía tiene más Cativa, Lomas Bonitas Santa Rita, San Martín, San Budas La feria ¿Qué más quieren? Villa, Guadalupe, Concepción, El Marañón Y de Ñapita, la antigua Bocatón Migan ¡Párense! ¡Pran! 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 ¡Pran!